Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo nuevo y un vídeo entretenido para que veáis el estado en el que se encuentra la floración en este momento. Estamos ya, lo que es ya el crecimiento total de lo que es lo que se llama este ramillete floral o panícula floral de los árboles de aguacate, ya prácticamente todos han terminado su crecimiento. Ya están empezando, ya se ven más flores abiertas, ahora lo vamos a ver aquí y en ese estado que estamos viendo es como se encuentra ahora mismo. Ha avanzado rápido estos días porque, como ya he dicho en los otros vídeos, han habido días de calor y con el calor, con temperaturas más cálidas, con la subida de las temperaturas, repito, hemos tenido unos cuantos días, una semana por ahí, que se ha notado la subida de temperatura y ha avanzado, ha avanzado bastante la floración en lo que es en una semana. Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo como ya casi todas las flores, ya todos esos ramilletes, esas panículas florales, se encuentran ya en su crecimiento máximo y están empezando a abrir todas sus flores. Hay algunos que no, hay algunos, algún árbol también que pues, o si incluso se pueden ver diferencias para que lo tengáis en cuenta en vuestros árboles de aguacate también. Si por ejemplo algunos árboles le dan más la sombra porque hay otro árbol más grande justo al lado que tiene menos horas de luz, vais a notar que la floración en ese árbol va más lento. Todo el calor, la temperatura y las horas de luz que le dé a la planta afecta. Para lo que los tengáis en cuenta, una pared que le está, que le da, pues que tiene eso, menos horas de luz, lo que sea, le da un poco de sombra. Vais a notar que la floración va un poquito más lenta en ese árbol. Ahí estamos viendo este que estamos viendo ahora mismo, es de la variedad fuerte. Estoy también decir, porque como he dicho en otros vídeos, donde yo tengo mis árboles de aguacate no es una zona costera, es una zona de medianía un poco, un poco alta y siempre recomiendan más el, para la polinización, ya sabemos, para la gente que se suscribe en este canal, los más nuevos. Debemos de tener un, se recomienda, un 10%, aproximadamente, un 5, un 10%, al menos un 10% sería lo ideal, de el otro tipo floral. Por ejemplo, el aguacate de variedad Haas, que es el que yo tengo, es tipo floral A. Si se está pensando, si no recuerdo mal, el aguacate Haas es tipo floral A. Y, por ejemplo, poliniza, para tener una mejor polinización, deberíamos de tener un aguacate que sea del tipo floral B. ¿Qué variedades tenemos nosotros? Los más utilizados aquí son el aguacate fuerte y el aguacate bacon o bacon, son los que más se utilizan. También tenemos el sutano, ese no lo conozco mucho por aquí, por esta isla, pero también serviría, sería del otro tipo floral, pero normalmente lo más que utilizamos es en zonas más costeras el aguacate fuerte y en zonas un poquito más altas el aguacate bacon. Pero para mi sorpresa no hay tanta diferencia, por lo menos aquí en estos arbolitos que yo tengo también de aguacate fuerte, están abriendo las flores prácticamente a la par, que es lo que queremos, que abran las flores a la par, que es la variedad Haas, para que haya una buena polinización cruzada, no te salgan tantos frutos, los frutos sin semillas, que se llaman frutos partenocárpicos, si no dije la palabra mal, que son los frutos estos que te salen los aguacates en forma de pepino y eso te pasa porque muchas veces, a veces también, aunque tengas ese 10% del otro tipo floral te va a pasar, perdón, aunque tengas ese 10% te va a pasar, siempre vas a tener algún fruto de estos, los llamados frutos partenocárpicos, que son los que no tienen semillas, pero disminuyes, disminuyes de que te pase eso si tienes ese 10% del otro tipo floral, 10% ya sabemos que de 100 árboles, por lo menos 10 deben de ser del otro tipo floral, para que haya una buena polinización, y que más, bueno, antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, también hay un, tengo un videocurso que está bastante bien, son casi 4 horas de videocurso donde te explico los pasos a seguir sobre la nutrición del cultivo de aguacate desde que siembras la planta, desde que son pequeños hasta que entra en producción, porque no es lo mismo el plan de abonado de una planta pequeña a una planta ya a partir del tercer o cuarto año, que ya empieza a ser una planta productiva, no le podemos echar pues los mismos abonos, cualquier cosa me habláis por whatsapp, y nada, ahí estamos, seguimos con el vídeo, ahí vemos como este avance en una semanita, como ha avanzado bastante el tema de la floración, vemos ahí las flores de estos árboles de aguacate ya en su crecimiento máximo, la mayoría de las flores del aguacate ya están en su crecimiento máximo, recordemos que ya lo he dicho en otros vídeos, cuando las flores se abren, cuando llegan a su crecimiento máximo, mientras la flor está creciendo en estado de coliflor, este me parece que es el aguacate fuerte, hasta la flor se nota un poquito diferente, pero veis, está casi a la misma, a la par que la variedad, sí, sí, este es el fuerte, esta es la variedad fuerte, bueno, lo que estaba diciendo, bueno, ahora ya no recuerdo lo que estaba diciendo, pero eso, ah, sí, sí, que mientras la flor está en crecimiento, no, mientras la flor está en crecimiento, la flor no abre, para, por eso, cuando me han preguntado, ¿se puede fumigar en floración, no en floración? Yo, por ejemplo, ya en este estado, a mí no, a mí personalmente no me gusta hacer fumigaciones foliares, ahora, en este estado, mientras la flor está creciendo, sí, pero ahora que las flores ya empiezan a abrir, ya empieza lo que es la polinización, porque ya las flores ya están empezando a abrir, sino, y más, sino, si, ya sabemos que si viene un poco de frío, pues va, el proceso va más lento, va más lento, ahora, si viene calor, si sigue el calor, como ha estado, otra semana más, incluso dos semanas, vamos a ver el proceso de floración y de cuaje muy rápido, depende de la temperatura, la temperatura es la que hace que el proceso sea más largo o más, o más corto, pero lo que estaba diciendo, personalmente, yo ya en este estado, yo no hago fumigaciones, mientras las flores están creciendo, que las flores están cerradas, sí hago fumigaciones foliares, pero en este estado, que ahora en este estado, no te va a durar más de, mucho más de un mes, no va a durar mucho más de un mes, este, ya, ahora mismo, que ya esas panículas florales, ya crecieron, ya llegaron a su crecimiento máximo, ya están abriéndose las flores, como he dicho, depende de la temperatura, pero esto aproximadamente en un mes, un mes y algo, ya vamos, ya tenemos que estar viendo, ya vamos a ver cómo esas flores ya se van cayendo, y pues, lo que va a quedar, pues es ese proceso de cuaje en los árboles, esperemos que haya un buen cuaje, todo lo iremos grabando por aquí, también decir que porque veamos muchas flores en los árboles de aguacate, eso no significa que vaya a haber un buen cuaje, repito, porque veamos nuestros árboles, como estamos viendo aquí, que hay una buena floración, eso no significa que vayamos a tener un buen cuaje, no, no, no significa, influye más en que las plantas estén vigorosas, que personalmente creo que las plantas, en mi caso, se ven bastante bien, yo las veo bien, que estén libres de plagas, que se estén regando bien, que ahí ya hemos hecho un buen manejo de la nutrición, después ya se nos escapan los otros factores, por ejemplo, que tengamos una buena polinización, más o menos en estas zonas suele haber una buena polinización, tenemos bastantes insectos, si podemos poner incluso colmenas de abejas dentro de nuestro, de nuestra finca, pues sería bastante recomendable, bastante recomendable, pero decir eso, que aunque tengamos buena floración, no significa tampoco que vayamos a tener un buen cuaje, siempre hay factores climáticos que nos pueden afectar en estos momentos tan delicados como son la floración, pero nosotros como agricultores tenemos que hacer todo el trabajo que está dentro de nuestras manos, que son el buen manejo del riego, el buen manejo de la nutrición y tener la planta libre de plagas para que la planta esté vigorosa con sus nutrientes y darle sus nutrientes para que haya un buen cuaje, pero si por ejemplo nos viene un factor externo en la floración, como es un calor demasiado fuerte y encima viene por ejemplo una calima, una calima nosotros llamamos aquí a unos vientos que vienen del desierto del Sahara, que entran a veces por Canarias y traen como el polvillo este en suspensión, esto se ha demostrado que es perjudicial para las flores, se ha demostrado que es perjudicial para las flores del aguacate y también si por ejemplo, lo contrario, hay mucha lluvia y hay como neblina, neblina, todos sabemos lo que es niebla, neblina, no sé si en algunos países se dirá de otra manera, también se ha demostrado que hace que el polen cuaje mucho menos, son factores externos que nosotros pues ahí poco podemos hacer, bueno no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.